Fue voluntad del gran Papa Juan Pablo II que el segundo domingo de Pascua, es decir, el domingo siguiente a la fiesta misma de la Pascua, fuera conocido como el domingo de la misericordia. En esto, el Papa Juan Pablo estaba siendo obediente a la inspiración que Dios le dio a una santa religiosa también de ese país, Santa Faustina Kowalska, me refiero al país del Papa. Santa Faustina, en el curso de unos años, recibió mensajes del Señor. Cristo se manifestó a ella, se dejó ver de ella y mostró al mismo tiempo su gloria y el camino hacia esa gloria. La imagen más conocida, la que Cristo le dejó ver a Santa Faustina, es muy bella, seguramente la conoces, Jesús radiante en actitud de bendecir y rayos luminosos, unos de color blanco y otros de color rojo, que salen de su corazón. Los rayos de color blanco y rojo están recordando aquella escena del Evangelio según San Juan, cuando el soldado hirió el costado de Cristo, ya muerto, de su costado salieron sangre y agua. El rojo y el blanco están indudablemente recordando ese hecho. Pero esta vez no se trata de el escándalo impresionante de esa sangre y de esa agua. Se trata más bien de luz, son torrentes de luz, mostrando así que incluso el crimen más repugnante, el más injusto, el más abominable de todos, que es el haber torturado y muerto al Hijo de Dios, inocente Cordero, ese crimen, incluso ese crimen tan espantoso, puede ser transfigurado por el poder y el amor de Dios en un manantial de luz. Y por supuesto eso no sucede en razón de nuestros méritos, más bien han sido nuestros pecados los que han llagado el corazón de Cristo, los que han despedazado sus carnes, los que han hecho brotar su sangre. O sea que no es obra nuestra que esa tragedia se haya convertido en una maravillosa fuente de gracia y de luz. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho posible que tanta maldad nuestra no destruya el amor de Dios, sino que más bien traiga para nosotros mismos, para nosotros pecadores, traiga una puerta y un camino de salvación, sólo la divina misericordia? Eso es misericordia. La expresión más linda de la misericordia tal vez se encuentra en la Santa Misa, allí donde el sacerdote dice no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Eso es lo que ha sucedido precisamente en la pasión de Cristo. Realmente lo que ha hecho Cristo es mostrarnos en su rostro doliente pero compasivo de nuestro propio dolor, mostrarnos a ese Dios que ha preferido no mirar nuestros pecados, sino que ha mirado los méritos infinitos de esa pasión, los méritos infinitos de ese sacrificio. Ese es el Dios en el que nosotros creemos, ese es el Dios que anunciamos, ese es el Dios que en el Evangelio que hoy escuchamos tiene tanta paciencia con la incredulidad de su propio apóstol Tomás. Ese es el Dios al que damos honor y gloria y en él está puesta nuestra esperanza. Feliz fiesta de la misericordia. Feliz Pascua en Cristo Jesús.